Buenas tardes con todos, señores miembros de los medios de comunicación. Realizamos esta rueda de prensa y les hemos pedido que vengan para acá al Palacio para profundizar un poco más sobre los hechos que se han suscitado entre la semana pasada y esta semana a propósito de supuestos actos de corrupción en relación con la administración de las empresas eléctricas, de las empresas públicas, para ser más específicos. Como ustedes saben, el Presidente de la República ha dirigido Sendas Comunicaciones a la Fiscalía General del Estado entre el día de ayer o la semana pasada y el día de hoy, poniendo todos los medios del Estado a disposición de las investigaciones que se deban llevar a cabo. Nosotros estamos aquí para absolver sus preguntas, pero también para dejar en claro que el Gobierno ni ha participado ni participará en ninguna trama de corrupción, en ningún estamento de las diferentes carteras de Estado que se produzcan. Y respecto con eso, el Gobierno de igual manera dará todas las facilidades para que los procesos investigativos se lleven a cabo en todos los lugares que correspondan y respecto de las situaciones o alegaciones que sean establecidas o llevadas a cabo ante la justicia. Más puntualmente, se ha dispuesto por parte del señor Presidente, y así se lo ha llevado a cabo entre las diferentes instituciones, que se detecte a las dos personas que se mencionan en los audios de hoy día y cuya voz aparentemente aparece en las grabaciones que hoy son de dominio público. Así que estamos dentro de ese proceso y obviamente los detalles los sabrán oportunamente, pero la idea es que estas personas puedan estar y responder ante la justicia sobre lo que podrían ser sus afirmaciones en dichos audios. Quiero reiterar que el Gobierno Nacional, el Gobierno del Encuentro, pondrá toda su capacidad y pondrá todas sus herramientas y su disponibilidad dentro del marco jurídico para que se pueda llevar a cabo con estas gestiones. Ya están activados los protocolos y, por supuesto, una vez que hayan esos resultados, pues se los haremos conocer ante ustedes. Hasta ahí mi intervención. Gracias, señor Ministro. Damos paso en este momento al señor Iván Correa, Secretario General de la Administración Pública y Gabinete. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy, por instrucciones precisas del señor Presidente de la República, he llamado al despacho, al señor Ministro del Interior, al señor Ministro de Gobierno, al señor Secretario de Seguridad, al presidente de ENCO, al comandante de Policía, al secretario jurídico de la Presidencia y otros funcionarios del Gobierno para transmitirles que el señor Presidente ha dado claras instrucciones de que todos nosotros demos todas las facilidades necesarias para entregar toda la información que requieran las autoridades. A su vez, al mediodía, conjuntamente con el señor Secretario de Seguridad, acudí a la Fiscalía y me reuní con la señora Fiscal General del Estado para transmitirle la misma posición del señor Presidente de la República, quien, además de enviar una carta pública a su autoridad, a la señora Fiscal, claramente nos ha dicho toda la colaboración, toda la colaboración para las autoridades competentes. Caiga quien caiga. Gracias, señor Secretario. En este momento tenemos las preguntas de los medios de comunicación. Francisco Garcés, de Coavisa. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Ministro Jiménez, la pregunta es, ¿no es contradictorio, con todo respeto, lo que usted acaba de decir, que el Gobierno no participa ni participará en actos de corrupción? No sé en qué términos específicos se refiere, en la medida en que el domingo el Presidente de la República también enviaba una carta a la señora Fiscal diciendo lo mismo, y ahora se manda una carta, y como nos ha explicado el señor Correa, se le ha dicho directamente a la Fiscal de la posibilidad de dos personas que sí participen en actos de corrupción. ¿No son contradictorias esas posiciones de un día al día siguiente? ¿Será que sí existen estos actos de corrupción en el Gobierno, señor Ministro? No, de ninguna manera es contradictorio, y la respuesta es bien sencilla. La semana pasada había información que divagaba sobre una serie de hechos, y esta semana hay, o mejor dicho, hoy han aparecido nuevos audios con nueva información, que a nuestro juicio merece investigarse. Pero quien tiene la última palabra sobre eso es la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, sí hay una diferencia entre la información a la que se tuvo acceso la semana pasada y a la que se está teniendo acceso el día de hoy, y eso obliga y amerita una intervención contundente de las diferentes autoridades, a nuestro juicio. Gracias, señor Ministro. La siguiente pregunta es de José Daniel Acosta, de Diario Expreso. Autoridades, muy buenas tardes. Básicamente la pregunta es saber si tienen información de las personas que están aludidas en estos audios, si están en el país, si ya salieron del país. Básicamente, ¿qué se conoce de ellas? ¿Y qué proceso está abierto quizás para detenerlas, para investigaciones, qué sé yo? Bueno, muchísimas gracias. Como es público, el señor Presidente de la República dio una disposición directa, habló conmigo en horas de la mañana y nosotros inmediatamente activamos a todas nuestras unidades de inteligencia e investigación, quienes de manera articulada con la Fiscalía, como siempre lo hemos hecho, actuaremos conforme a lo que siempre la Policía Nacional ha hecho, dar resultados absolutamente técnicos. Sin embargo, para no entorpecer las investigaciones, nosotros no le podemos dar en este momento la localización o alguna ubicación, pero nuestros equipos están activados y vuelvo a insistir, Fiscalía será la que tenga toda la información que nos solicite y nosotros, por disposición del presidente y como siempre lo hemos hecho también, entregaremos y daremos todo el apoyo. Pero no se preocupe que todos nuestros equipos están en este momento activados. Muchísimas gracias, señor Ministro. Muchísimas gracias a las autoridades. Finalizamos la rueda de prensa gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron esta tarde. Gracias. 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 Gracias.